Entonces viajó en una cinta a tres cuartos, en Sintomatic, ¿no? A Nueva York. Y ahí Jim Davis, que es el creador de Garfield, escogió mi voz para ser el personaje. ¿Qué tal? Estoy descansando después de un duro día de siesta. Debo contarles lo que le ocurrió a Pinky. ¿Recuerdan a Pinky? Claro que sí. Si tú quieres que te dejen en paz, consigue sola y bañalos ya. ¡Ah! ¡Tú puedes ser el alma de la fiesta! ¡Dale a tus amigos un pay de licor! ¡Hola, jefe! ¡Bon Ciflón! ¡Qué alegría verte, Johnny, muchacho! ¡Y trajiste a tus amiguitos también! ¡Annie está preparando un exquisito banquete típico del oeste! Ah, en personas perdidas no hay nadie que calce. ¿Sabes dónde está Peter? Sí. Me contaron esta historia. Y más específicamente, al combate naval de Iquique. La historia comienza un 21 de mayo de 1879 en la ciudad de Iquique. Interrumpo este programa para presentarte los nuevos chitos maní. Exquisito sabor a maní. Nuevos chitos maní. Vaca. Esencialmente era un fastidio, señor. Lamento mucho tener que decirle que mi informe no fue completamente exacto. Sí, la hice detonar, señor. Y estaba a bordo de la nave espacial del Ra, de modo que lo mató y eliminó el riesgo para la Tierra. Sin embargo... Es un placer conocerlos también. ¡Qué bien! Entonces, averiguaremos juntos si lo vales o no. Seré tu maestro. ¿Destino? ¿Qué puede saber un niño acerca del destino? Si un pez vive toda su vida en este río, ¿sabrá el destino del río? ¡No! Solo que el río corre y corre fuera de su control. Puede que siga donde esté fluye, pero no puede ver el final. ¿Sí? Acabo de robar la espada de Arturo Pratt. Eso estará listo mañana. No te preocupes. Anguila nunca falla. No te preocupes.